El mismo día el grupo El grupo maestro se dirigió a la comunidad de Sillapata, en donde tuvo una emotiva recepción por parte de los pobladores que lo esperaban con ansias. En el lugar se realizó una reunión con los pobladores, en donde el alcalde escuchó sus inquietudes y a su vez realizó la entrega de carpetas escolares para la institución educativa del lugar. El grupo maestro se dirigió a la comunidad de Sillapata, en donde el alcalde se dirigió a la comunidad de Sillapata, en donde el alcalde se dirigió a la comunidad de Sillapata. Sillapata 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 Esta vez el grupo maestro y regidores, empiezan un nuevo día. Ahora momento para la entrega del camino de herradura Jatumpampa-Nugmahuayco, totalmente accesible. Y para comprobarlo, el grupo maestro vilcabambino profesor Juan Olivera Ricalde, se animó a inspeccionar realizando un viaje motocicleta hasta la comunidad de Melgar. Sillapata En Lugmahuayco, motivo perfecto para una reunión con los pobladores y el anuncio de la pronta ejecución de una carretera que unirá la Cuenca Incahuasi y Cuenca Incahuasi. Cuenca Villavirgen, Margen Derecha Tenemos que constatar unánimemente, primero lo que este hermoso pueblo de los muebles que necesita es su carretera, segundo compañero, número uno. Luego vendrá saneamiento básico, luego vendrá infraestructura educativa, luego más obras, seguramente vendrán. Pero mi sueño es como joven compañeros y compañeras que esto convertirlo en un corredor vial del BRAE, Margen Derecha, que nadie ni el Estado conocía. Hoy conocen, por eso que el Estado ha dicho al Ministerio de Defensa, van, vayan, ejecuten esa obra. Solamente piden al pueblo que nos brinde un poco de respaldo, un poco de seguridad. No es una inclusión. No es una empresa privada, es el Estado, que mediante el Ministerio de Defensa van a traer maquinaria expresada aquí a Concharcas, nuevecitas que tienen Andahuay. Entonces, seguramente los presentaré personalmente al comandante Franco Rales, un tipo que está muy preocupado por ustedes. Ha dicho, nosotros tenemos que hacer obra en ese valle para que de alguna manera ayudemos a desarrollar a esos hermanos. ¿De qué sirves tierra fértil? Producen de todo, pero no hay mercado, pero cómo sacar desde el lujo hueco a punta cuánto nos cuesta cargar el café y cuánto nos pagan por quintal. Conviene o no conviene el gran esfuerzo, el sacrificio que hacen a lo que nos pagan. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Estamos en el tercer día de ardua labor por parte de la gestión edil. ¿Qué mejor si nos indica sobre las actividades el mismo alcalde? Señor alcalde, buenos días. Estabas en el tercer día aquí en Ancahuay. Exactamente, esta hora de la mañana, madrugando, ha sido una comunidad de Uchipucro, que nos están esperando los vecinos para tener un encuentro con la autoría. Creo que es un tercer día bastante fructífero para el desarrollo de Ancahuay. ¿Qué actividad se va a cumplir el día de hoy? Hoy ya tenemos diálogos con tres sectores, en el cual estaremos también viendo el inicio de algunas obras nuevas que está esperando la población. Y también acercándonos un poco más a seguir concertando y dialogando lo que será el año 2014. Gracias. Llegamos a la comunidad de Uchipucro. Y la bienvenida nos los da a las casas saludables que forman parte del proyecto Seguridad Alimentaria Cuenca Incahuasi. Se ve alimentaria a través de los fogones mejorados, las viviendas saludables. Y de esa manera ir pues contribuyendo al mejoramiento del nivel de vida de los hermanos campesinos y madre y familia de esta zona tan alejada del Valle de Incahuasi. Y ya también muy pronto la electrificación, con todo eso creo que estaremos aportando significativamente al desarrollo de estos pueblos que han sido por muchos años olvidados. Mejoran la fachada externa de la casa con mensajes, la distribución de nuestro hogar, la cocina, todo el valor proteico, los productos naturales de la zona. Allá está la tienda, bueno todo el almacén, el dormitorio, o sea aquí las familias de viviendas más ordenados, más aseados, más higiénicos. Y por supuesto ya las enfermedades se están alejando de estos lugares. Entonces yo creo que es parte de un proyecto socialista de llegar en los cinco valles de Vilcabamba. Son más de 30 millones de inversión que se está haciéndose en beneficio de las comunidades justamente de cada una de las familias de los diversos sectores que radiquen los cinco valles. No sé, para no es una satisfacción. Este es el canon sobre canon que no solamente hemos dicho en la campaña de invertir no solamente en muros de cemento sino también llegar a los hogares con este tipo de proyectos. En febrero mujeres a la obra, las mamitas, trabajan todos, todos los meses y de eso la municipalidad también remunera justa y equitativa de enmienda a todos. Es parte de un proyecto que refleja en los hechos el sentimiento de una autoridad hacia su pueblo. De verdad. Miren este adorno tan bonito, ¿no? ¿Quién va a dibujar esto? A ver, a ver. El jugo, por ejemplo, hay que cuidar la tienda del almacén. El dinero. Desde las alturas cantaré a mi Dios, con mi ponchito, charangón y quena, temprano en las mañanas, buscaré su rostro, porque era cambiador, mi lamento en baile. Rápidamente se realiza otra reunión con pobladores del sector de Pacaibamba, en donde el alcalde Vilcabambino pone en mención sobre la pronta ejecución de un importante proyecto. Reconamiento de los servicios educativos de la edición educativa 50, 12, 15 de nivel primario en el sector de Pacaibamba, Cuenca de Incahuasi. Expediente técnico, el tomo 2, por ejemplo, todo está listo. Antes se venía con el perfil viable, ¿no es cierto? Ahora tengo el expediente técnico esperando mayores transferencias del Estado y posiblemente en el mes de julio podemos conversar cuándo iniciaría la obra de acuerdo a transferencias de mayores presupuestos del Estado. No es como dicen algunos candidatos que quieren que vienen, que no hay nada, es una estafa, es un engaño, no es así. Estamos viendo ahora la presencia de nosotros. De hecho hablamos de apachanchismo y de matajonismo, no importa, vamos a dar un aplauso fuerte. Gracias. 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 con jay verá con chico la tapas comprometeco y más pide con hogar ganito de marín de chile ah 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 Y para culminar la actividad, hizo la entrega de implementos educativos y de aseo a las instituciones educativas de nivel primario y secundario de la comunidad de Amaibamba. Y para culminar la actividad, hizo la entrega de implementos educativos y de aseo a las instituciones educativas de nivel primario. Y para culminar la actividad, hizo la entrega de implementos educativos y de aseo a las instituciones educativas de nivel primario. Y para culminar la actividad, hizo la entrega de implementos educativos y de aseo a las instituciones educativas de nivel primario. Donde hombres y mujeres se formaron en la vida. Y para culminar la actividad, hizo la entrega de implementos educativos y de aseo a las instituciones educativas. Ay amorcita, donde estarás, mira que soy profesional, ven a mis brazos te necesito para tenerte hasta morir. Ay amorcita, ¿dónde estarás? Mira que soy profesional, ven a mis brazos, te necesito para tenerte hasta morir.